Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer, una becita, niña A veces viene donde se dio Es la becita, que era de mi normal Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer, una becita, niña A veces viene donde se dio Es la becita, que era de mi normal Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer A veces viene donde se dio Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer A veces viene donde se dio Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Es que ya, mi vida inocente tiene la mirada, no nos vamos a dar, siempre los años, no me pasas, no me pasas, y yo no tienes el mar, y tu bravo es este miedo, cuando me sacas en la vida, me sacas en la vida, me sacas en la vida, así es la vida. Y eso es el amor, que eso es el amor, y eso es el amor, que eso es el amor, y eso es el amor, y eso es el amor, Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer, una mujer, una mujer Ahí se levantó desde acá Es golesita, heridas, gloria Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer, una mujer, una mujer Ahí se levantó desde acá Es golesita, heridas, gloria Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Felicidad, heridas, gloria Felicidad, heridas, gloria Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Felicidad, heridas, gloria Felicidad, heridas, gloria Siempre es un amor Es callada, tímida y nocente Tiene la vida Todo bottle, halo, el señor Salho, abrazo, abrazo Él es el reyjate Segunda desangadря Feciendo, me pertenece Viando, viando, br Bevölker ¡Suscríbete al canal!